Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Hola, hola, qué gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Me encanta que estés conmigo en este programa y te prometo que durante los minutos que vamos a estar juntos, algo te va a servir para aplicar en tu vida hoy y te ayude a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. Vida solo hay una, ya lo sabes, pero hay gente que hace de esta vida un reverendo despapalle. Salen enojados de su casa, van en el tráfico maldiciendo, llegan al trabajo de mala gana, saludan a quien se les hincha su gana en lugar de que te cuesta sonreír un buenos días. Yo cuando llego a ciertas oficinas o a Televisa, ¿por qué no decirlo? En el pasillo de la entrada hasta el foro 16, que es el último, ¿te das cuenta cómo hay de todo tipo de gente que incluso no contesta un buenos días? No lo contesta. Ahora la bronca es que tú le entres a esa inercia. Ah, no me contesta, ahora no saluda a nadie. Ya te convirtieron en eso. Si eres tú así, ¿por qué permites que la gente te cambie de una manera positiva o negativa? Y lo vemos en el tráfico. La gente que va en el tráfico se da cuenta quién hace de la generosidad un acto ya cotidiano. No, ceder el paso a un vehículo no nos va a hacer que lleguemos más tarde. Un vehículo a quien le cedo el paso. No quiere decir que a todos los de la fila le vas a dar el paso. Ah, no, pero hay va gente que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo y ni voltea. ¿Tú crees que esa gente es generosa? Y peor, ves que le pides permiso para entrar y no veo y todavía te pita. Y va con los hijos. A ver, señora linda, preciosa, dígame usted qué mensaje le está dejando a sus hijos. Primero yo, después yo y luego yo. Y si queda algo, yo. Digo, son cosas pequeñas. Detener la puerta cuando sales de un lugar. Voltear a ver si viene alguien detrás de ti. Ah, no, ahí va la portazo al que viene atrás. Que lo detenga como se le dé su reverenda gana. Porque cada quien que se rasque con sus uñas. ¿Qué mensaje te estás dando a ti? La generosidad verdaderamente tiene sus grandes beneficios. El día de hoy te lo voy a compartir. Te vas a quedar sorprendido. Porque mi experta, Ale Rangel, terapeuta, está aquí en cabina y dice, te ayuda hasta para preservar tu salud. Yo, ¿what? Sí, eres más saludable y te lo va a explicar por qué. Te ayuda a aumentar tu autoestima. Te ayuda incluso en el amor. Pues claro, una persona generosa. No digo que ande dando su amor a cualquier postor. Digo, una persona generosa que ande en la frecuencia del amor, obviamente se convierte en imanes vivientes. Quédate con nosotros porque va a estar bueno el programa. Deseo de corazón que apliques lo que aquí vamos a compartir. Bueno, quédate con nosotros en el placer de vivir. Va a estar bueno el programa. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Ahoritita vengo. No te vayas. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Me pregunto dónde se aprende la generosidad. Me lo pregunta también una persona aquí por... A ver, tengo un hijo que no es nada generoso. Tiene nueve años de edad y siempre dice la frase que mencionaste al inicio del programa, César. Que la gente se rasque con sus uñas y lo dice cuando ayudo a alguien cuando vamos en el automóvil y abro la ventana para ayudar a una indigente. Y eso me duele mucho que mi hijo conteste eso. ¿Se nace con la generosidad o se hace uno generoso? Laurita, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta que me están formulando? ¿Se nace generoso o se hace generoso la gente? Se hace generoso. A ver, explícame, ¿por qué? Porque todo está en nosotros las madres de familia y cómo educamos desde el vientre a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi embarazo bien relajado, mi hijo va a ser feliz. Va a nacer con eso, pero lo voy a ayudar, lo voy a apoyar. Tratando de que él sea generoso. Dándole la enseñanza también. Eso depende de nosotros, las amas de casa, que somos las que más educamos más que los hijos. Se nos van ciertos años que son críticos, Laura. Sí, efectivamente. A veces, bueno, ya he compartido con personas que me digan y me dicen, es que mis hijos esto, mis hijos lo otro. No es cierto. Digo, mire, la delincuencia es todo lo que se está viviendo. Depende de nosotros. Es lo que hemos hecho. ¿Y sabes por qué? Porque realmente no les dimos valores, no les dimos cimientos, ¿sí? Le digo, y tú me dicen, no sé si tienes razón. Y yo les digo, pues es que la verdad, todo está en nuestras manos. O sea, es como un barro que vas a amasar y lo vas a educar para el futuro. Eso hay que hacer chicos del futuro, ¿sí? Pero no arruinarles la vida. Y como les digo, los hijos no piden venir al mundo. Nosotros los traemos. Entonces tenemos esa gran responsabilidad para ellos hacer hombres de bien, mujeres de bien, chicos del futuro. Porque en el tiempo que vivimos realmente está desatado. Exactamente. Está desatado esto. Y ahora con la tecnología, pues sí aporta algo, pero también ha afectado muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué nos queda? Seguir, seguir insistiendo a nuestros hijos, darles valores. Y pues, realmente ese es mi punto de vista, ¿no? Como madre. Yo nada más tengo una hija en el 19 de año. Y como les digo yo a mis amigas, a mis amistades, tu bebé está muy pequeña, ¿sabes? ¿Quieres hacerlo una chica de bien? Ah, bueno, ¿sabes qué? Lleva la pintura, lleva la natación, métela, ocúpala, siempre ocúpala. Y vas a ver que vas a sacar buenos frutos de ella. A mí me dio muy buenos resultados con mi hija, ¿eh? Pero siempre ahí al pie del cañón, que no se saliera de... Oye, Laura, ¿y cuando es grosera tu hija, cuando falta el respeto? ¿Nunca lo viviste eso jamás? Sí, sí, claro que sí. ¿Y cómo lo manejaste? A ver, dímelo. Así, una mamá, hija única, que la hija de repente, mamá, yo esto y yo lo otro y no te quiero, porque de repente se nos salen del guacal. A ver, dígame, ¿usted cómo actuó ante esa situación? Mira, mira, César, la ubicas, te pones de frente y le dices las cosas como son. Mira, hija, para empezar, ah, porque ella sí, hubo una vez que me retó y me dijo, es que, le digo, mira, hija, todo lo que yo te diga, todo lo que yo te diga, si la riegas eso, ¿es para tu bien? Entonces, mira, vamos a hacer esto, una vez que me salió del guacal y me ofendió, y me dijo, es que tú, tú no eres nadie para decirme. No, no, a ver, mi hija, espérate, estás mal, hija. Le digo, mira, yo soy tu madre y me respetas. Sopas. Y me respetas porque usted vive en esta casa. Y si la niña te dice, me largo de la casa, ¿qué diría usted, Laurita, como una hija única que ama y que adora? Esa parte yo la viví, mi niña tenía seis años, cuando de repente eran como las diez de la noche, y me dice, este, bueno, como quería, no recuerdo qué quería, pues estaba muy pequeña, ya casi 19 años, y quería algo, se enojó, y me dice, pues me voy de la casa. ¿Sabes qué le dije, César? Le dije, mira, hija, está muy bien. Son, eran como diez, once de la noche, más o menos. Y le digo, ¿sabes qué, hija? ¿Qué te vas a ir? Mira, que le abro la puerta, y le digo, te vas. Pero te vas sin nada, mija. Que iba a ir a creer sus cosas. Le digo, sí, mi vida, te vas, pero sin nada. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. A tu edad, yo me sorprendí que actuara de esa manera, ¿eh? Y tenía seis años. Ah, es que la influencia está tremenda de los demás, de repente lo ven como algo muy simple. Lo está viviendo una persona, lo está viviendo una persona que lo, pero su hijo tiene 19 años, si le acaba de salir con la novedad y que se quiere largar de la casa. ¿Qué le dirías? Rápido, porque ya se me acabó el tiempo, Laurita. Pues, simple y sencillamente que le digas que le abra la puerta, va a regresar, va a regresar. Para eso se va a arrepentir, porque no tiene, creen que todo se lo merecen y no es cierto. Hay que centrarlo. Decíles y hablarles lo que es y de frente. Las cosas como son. ¿Sí? Porque ellos creen que todo lo pueden, creen que todo mundo les tiene que rendir y no. No es así, se lo tienen que ganar. Laurita, gracias. Te agradezco mucho tu llamada y una mamá que ama tanto y se enorgullece tanto de sus hijos, también es una madre que tiene que tener cierto carácter para decirles las cosas como son, como lo acabas de decir. Que le caiga el saco a quien le caiga, señoras lindas que de repente se dejan manejar por sus hijos groseros. Te agradezco mucho que estés en el programa, Laurita, y te mando un beso, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta pronto, gracias. Ay, contestado a la persona que me escribió mientras platicaba con Laura y me dice cómo ser generosa con un hijo que me amenaza constantemente en que se quiere ir de la casa. Cada caso es diferente, por cierto, ¿eh? Una pausa ahorita. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Claro que ser generoso da dividendos muy interesantes y la gente probablemente ya conoce porque lo ha vivido. Sé que mucha gente generosa está escuchando o viendo este programa a través del canal de YouTube o me estás escuchando y dices, pues sí, mi mamá era muy generosa y vas a estar de acuerdo con lo que Ale Rangel que es terapeuta, experta en mindfulness, además es coach y experta también en yoga, en meditación y viene a decirle al público te conviene, ¿puedo decir esa palabra? Te conviene ser generoso, generosa porque hay beneficios a nivel físico, emocional y social. Bienvenida Ale Rangel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta. A ver, ¿con cuál empezamos? Beneficios físicos. ¿Cómo es posible que el ser generoso me ayude a mi salud? Mira, te ayuda porque nos ayuda a liberar el estrés. También nos ayuda a tener esa sensación. Liberamos endorfinas cuando hacemos cosas positivas y eso se siente bien en el cuerpo. Nos inyecta de una energía que nos da alegría, nos da paz, nos da tranquilidad y muy importante, inclusive hasta nos ayuda a distraer de nuestros propios problemas personales y eso a nivel físico genera una paz muy importante a nivel mental y a nivel de nuestro cuerpo. A ver, ¿y eso está comprobado científicamente? Claro. ¿Se secreta endorfinas? ¿Se secreta, no sé si la dopamina también cuando tú ayudas a alguien? ¿Para ti ser generoso es que compartir tu tiempo, compartir tus recursos, compartir tus conocimientos, eso es ser generoso? Sí, mira, ser generoso yo lo describo como ser consciente del otro. Entonces, yo soy consciente de mí, pero también de la otra persona. Entonces, eso nos ayuda a conectar mejor con las otras personas y pueden ser cosas muy simples, desde una sonrisa, apoyar a alguien que necesite ayuda específica, detenerle a alguien la puerta porque va a pasar, dejar ceder a alguien en la fila, no sé, en el tráfico, en el banco. O sea, son pequeñas acciones en donde lo que tú estás haciendo es considerar al otro. Hazlo porque te conviene físicamente, estamos de acuerdo. Así es. A ver, generosidad a nivel emocional. Emocional te ayuda mucho porque incrementa tu autoestima, ¿ok? Las personas que ayudan, también se dice que hay una relación entre generosidad y felicidad. Las personas felices son las que más ayudan y las personas que ayudan son felices. Entonces, es un círculo ahí completo. Entonces, a nivel emocional te conecta con emociones positivas. Al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos oportunidad de ayudar a otros, eso genera un bienestar en ti, pero también estás ayudando a la otra persona. Cuando hemos estado en algún problema y se atraviesa un ángel en nuestro camino, yo así le digo a las personas generosas, estás ayudando también emocionalmente a la otra persona. Le estás ayudando a liberar el estrés, a solucionar un problema y eso es positivo. Entonces, emocionalmente te conecta con emociones de bondad, de alegría, de paz. Y socialmente, pues me imagino porque te quieren más. O sea, eres más aceptado, una persona generosa, un acto de generosidad que se sepa y más cuando no quieres que se sepa. Exactamente. Hace que la gente sea más aceptada. ¿Estás de acuerdo? Así es. Socialmente decimos que tiene beneficios porque una persona que se lleva bien y que proyecta buenas emociones con las personas a su alrededor, es más probable que esas personas le ayuden en el momento de que sea necesario o inclusive por el simple hecho de quererlo apoyar. Las personas generosas son las que tienen mayores posibilidades de alcanzar sus metas tanto personales como profesionales porque va a haber alguien ahí atrás de ti que diga sí, ayudémoslo o sí, lo veo en esa posición, sí, puede con esto. O sea, tú también estás proyectando cosas positivas para ti. Es algo recíproco. Ale, perdón que te interrumpa pero sí estás de acuerdo y dime si es verdad pero vibran en otra frecuencia. Sí. Se percibe, no sé si estoy bien o estoy mal pero cuando alguien es generoso, bondadoso, cuando hace de la generosidad un hábito como abrir la puerta, lo que dijiste, cosas tan simples de detener la puerta, de ceder el paso, que son cosas que de veras tan prácticas que hacen que la gente voltee a verte. Voltea a verte y te conviertes como en un imán. La persona busca la sonrisa tuya, busca la mirada tuya, busca cómo poder apoyarte porque por naturaleza el ser humano le gusta apoyar, le gusta ayudar. O sea, eso es algo que tenemos que a lo mejor olvidamos en nuestra vida pero es algo que traemos de manera natural. Entonces, estas personas generosas sí tienen una vibra, una energía diferente que atrae a otras personas. Aparte de que las ves alegres, las ves receptivas y abiertas y si tú vas a buscar apoyo es más fácil que tú elijas acercarte a una persona que te vibra bien, que se ve amigable a alguien que identificas como cerrado. Tú eres terapeuta y eres life coach. A ver, te pregunto algo. ¿Tiene más éxito en el amor una persona generosa? Sí. A ver, ese sí estuvo muy cortante, ¿sí o no? Sí, y creo que ahí también cuando hablamos de pareja y el ser generoso, qué bueno que tocas ese punto. La generosidad es muy buena porque te va a estar haciendo consciente de que tú estés bien y aquí hay algo importante porque luego con la pareja malentendemos que entre más doy, más voy a tener, pero no te puedes descuidar a ti. Tú tienes que estar así como esta analogía de cuando nos vamos en un avión que te dicen si esto o este, si este avión se va a caer o lo que sea, colócate primero tú la mascarilla de oxígeno y luego a tu acompañante y luego a tu acompañante para ayudar a otros. Cuando es alguien que depende de ti, un niño o algo. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien nosotros para poder ayudar y compartir. Por eso titubeó con la pregunta, primero sé generoso contigo. Exactamente. ¿Me merezco esto, no me merezco esto y luego ya puedo ser generoso con los demás? Si yo estoy bien, voy a poder aportar lo mejor de mí a otras personas. Entonces, que no se malinterprete en un tema de relaciones y pareja que entre más doy, más voy a tener. Pero si tú ya estás dando, rebasando tus propios límites, lo que está sucediendo es que tú te estás descuidando a ti mismo. Entonces, no hay que dejar de vernos. Ale Rangel, te agradezco que hayas estado hoy en El Placer de Vivir. ¿Dónde te encuentran la gente en Facebook? Mira, estoy como Soxide by Ale. ¿Ok? ¿Y ese nombre de dónde lo sacaste, Ale Rangel? Ya sé. Soxide. La gente va a batallar para encontrarte, mi querida Ale Rangel. Ya sé. También les dejo mi correo. A ver. Es alejandra.rangel.perez arroba gmail.com alejandra.rangel.perez arroba gmail.com Y es que Soxider, me gusta mucho la palabra porque eso es lo que hago. Soxider es una persona que colecciona historias de éxito y creo que eso venimos a hacer aquí. No llegar al éxito una vez, sino alcanzarlo y el que viene. Y te encanta ese nombre. Y me encanta. Qué bonito nombre entonces. Ale Rangel, hoy en El Placer de Vivir, gracias por ayudarme a recordar lo importante que es ser generoso. Gracias a ti. Bendiciones. Una pausa, no te vayas, ahorita volvemos. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.